bueno compañeras compañeros gracias por venir vamos a dar comienzo a este acto sobre corea mentiras mitos y verdades presente brevemente creo que conocéis a jugando que es el potente viene como representante de la kfa de la asociación de amistades con corea lo primero nos alegramos de que todas y todos allí he venido a este acto creo que es muy positivo asistir al mismo porque pretendemos tanto de los colectivos comunistas como de la unión de comunistas de madrid abrir unos espacios este tipo de espacios para poder debatir para poder analizar para poder conocer la realidad de un país que por una y otras razones que nos ha sido imposible por los medios convencionales poder saber qué es lo que está ocurriendo creo que fundamentalmente es necesario que en primer lugar un caso como el de la república popular democrática de corea sea atendida en este momento con cierta objetividad que hagamos un esfuerzo complicado por intentar quitándote encima todo ese tipo de mitos exactamente todo ese tipo de frases hechas todo ese tipo de verdades absolutas integradas que nos integran diariamente a la prensa a los medios de comunicación para poder observar esto con objetividad poder descubrir qué es lo que ocurre realmente en corea y poder formarnos así una opinión no mediada por los grandes grupos de interés sometidos al imperialismo a las grandes potencias imperialistas que ven en corea del norte realmente un escollo para elaborar un plan estratégico en la región y para poder someter al pueblo coreano a los debidos del capital yo aparte del tema del agradecimiento también agradecerle a Juan particularmente que haya venido a poder impartir esta charla porque Juan viene de Asturias no es un viaje que haya sido sencilla y la verdad que os agradecería a todos que no no viene a estar únicamente con un afán de escucha sino también con un afán participativo una vez terminemos con el objetivo de poder resolver dudas y una vez se haya terminado de exponer toda la lo que Juan tiene que contarnos poder clarificar datos y colectivamente poder sacar adelante que es lo que realmente está ocurrido en la República Popular de Corea sin más preámbulos ya doy paso a Juan Nogueira que viene en representación de la KFA que será el que nos ponga en situación vale pues nada en primer lugar hacer el agradecimiento por la invitación a realizar esta charla en segundo lugar decirle a Comas que Asturias no está tan mal comunicada pero bueno que sí que se entiende que desde Asturias venía aquí a dar una charla pues también es símbolo de la importancia que se da poder hacer un acto de este tipo en el que se cuente toda una serie de cosas toda una versión de las cosas que generalmente no se escucha sobre este país entonces bueno tenemos una dificultad técnica añadida como podéis ver todo se ve un poco mal dentro de este proyector pero bueno espero que pueda salir lo mejor posible esta charla vale hay una parte alguna parte que es de vídeos algunos se están puestos a propósitos por lo llamativos que son en relación a también cosas que dicen los coreanos sobre sí mismos y demás yo creo que es interesante analizarlo no tanto muchas veces en función de quiero ver toda la verdad sino también cuál es la versión que da cada una de las partes y tratar de analizarlo un poco desde esa perspectiva ¿no? del afán de conocimiento yo sin mucho más preámbulo voy a pasar a explicar toda una serie de cosas que tengo previstas bueno también el powerpoint ha salido un poco chungo pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible digo aquí antes de empezar ¿qué país es Corea del Norte? para que nos lo preguntemos un poco ya como primera cuestión en primer lugar tenemos que partir de una base y es que es el estado revolucionario más longevo efectivamente es el país que hizo la revolución antes de los que todavía siguen vigentes a día de hoy otros países que hicieron sus revoluciones socialistas con anterioridad a Corea a día de hoy ya no existen después de la contrarrevolución de los procesos contrarrevolucionarios que se dieron a final de los años 80 y principios de los 90 y por lo tanto Corea del Norte es el país que tiene a día de unas relaciones de producción socialistas con mayor historia de todos los que existen más que Cuba, más que China, más que Laos, más que Vietnam en ese sentido también podemos ver como en una historia tan larga no podemos hacer un análisis lineal o decir Corea del Norte es esto o es lo otro no, Corea del Norte ha sido muchas cosas y es muchas cosas actualmente y tenemos que analizarlo todo desde la complejidad que nos da un país con una historia como la que tiene señalo ahí, Corea del Norte combina por un lado periodos de crecimiento económicos impresionantes de hecho tiene durante buena parte de los años 60 y 70 algunas de las tasas de crecimiento más altas de todo el mundo mayor incluso que las tasas de crecimiento que alcanzaron países como Japón y sin embargo al mismo tiempo lo combina con una brutal crisis económica que sucede a lo largo de los años 90 sobre las que trataré de adentrarme más adelante también Corea del Norte tenemos que analizarlo como un país donde juega un papel bastante importante dos guerras imperialistas que ha tenido en las que el imperialismo ha tratado de ocupar toda la península coreana y bueno, en caso de Corea del Norte tratar de apropiarse también parte de su territorio de hecho Corea, y esto va a pesar mucho a lo largo de toda su historia nace producto de la lucha del pueblo coreano junto también con el movimiento comunista internacional fundamentalmente China y la Unión Soviética pero dentro del pueblo coreano va a nacer como una lucha guerrillera por recuperar fundamentalmente a su país más que por hacer una revolución de clase más que nada porque esa clase obrera para la cual se desarrolla luego el proyecto del socialismo en Corea era prácticamente inexistente en la época en la que se hace la revolución por lo tanto, ese periodo guerrillero, ese periodo de recuperación de la patria va a marcar toda la historia de la coreana igual que la va a marcar esa segunda guerra que tiene entre 1950 y 1953 en la cual los Estados Unidos de América en violación, al revés de lo que ellos cuentan en violación de las resoluciones de las Naciones Unidas van a tratar de ocupar el conjunto de la península coreana y finalmente la guerra va a terminar con que las fuerzas populares y comunistas consiguen mantener más del territorio que al principio de esa guerra tenía y aparte de estas dos guerras una que produce el nacimiento de Corea del Norte y otra guerra que va a marcarle en buena medida porque toda la parte del sur queda dividida como un estado en buena medida títere de los Estados Unidos va a combinarse con que después de esas dos guerras va a vivirse un larguísimo periodo de paz armada que va a marcar la realidad del país por lo tanto no podemos analizar a Corea del Norte y lo veremos luego a lo largo de la charla sin tener en cuenta estos orígenes sin tener en cuenta estos factores que le marcan en definitiva podemos decir que se ha enfrentado al principal imperio del mundo al mismo tiempo que ha tratado de reunificar su país por vía pacífica y ahí también examinaremos a lo largo de la charla qué propuesta tiene Corea del Norte a día de hoy para reunificar el país por una vía pacífica y finalmente a Corea del Norte lo que le caracteriza durante toda su historia es ese intento constante de tratar de construir el socialismo en su país pero tratar de construirlo por una vía que prime construir el socialismo con las propias fuerzas dentro del propio país y ahí va a jugar un papel también importante todo eso que ellos conocen como la teoría Chuché y que analizaremos también un poquillo durante la charla bueno, en cierta manera y coloco aquí el elemento de Cuba porque me imagino que la mayor parte de los que me estáis escuchando sois gente que está metido dentro del mundo de la solidaridad internacionalista o que sois militantes de alguna organización comunista y por lo tanto se conocerá sobre todo el caso de Cuba en este sentido, Cuba y Corea tienen una serie de aspectos comunes que creo que es importante tener en cuenta para poder explicarnos la historia de Corea por ejemplo, los dos son países que sufren un bloqueo brutal por parte del imperialismo es muy conocido el caso de Cuba en relación al bloqueo que le impone Estados Unidos con la ley Helms-Barton, con la ley de ajuste cubano, etc. pero es poco conocido el que sufre Corea, que es igual o mayor de hecho, antes de la guerra de Libia solo había tres países que estuvieran sometidos a un tipo de sanciones bajo la ley que Estados Unidos hizo en el año 1950 contra lo que ellos llaman estados hostiles y eran Libia, Corea del Norte y Cuba bueno, pues estos tres países, que sepáis que están bajo un régimen de aplicación de un tipo de sanciones para los cuales son estos tres países los que estaban bajo ese tipo de leyes al mismo tiempo, tenemos que ver que una segunda similitud con la revolución cubana es que ambas nacen de la lucha guerrillera y eso va a marcar también la revolución en tercer lugar, que por una serie de causas y factores fundamentalmente de tipo interno y de cómo construyen el socialismo en sus respectivos países ambos países consiguen sobrevivir a la marea contrarrevolucionaria que se da a finales de los años 80, a principios de los 90 y especialmente a la contrarrevolución en la Unión Soviética de esta manera tenemos que tener en cuenta cómo Corea o Cuba, sus principales fuentes de comercio internacional era ese mercado socialista que de manera muy abrupta se cae a principios de los años 90 y sin embargo, una gran diferencia que podemos encontrar entre Corea y Cuba ya hablando incluso únicamente en el ámbito de los revolucionarios es que mientras que Cuba despierta las simpatías generalizadas de todo el movimiento popular, comunista y de solidaridad de los países occidentales o en general del mundo Corea tiene una realidad muy diferente yo la he tratado de explicar fundamentalmente por dos factores y luego trato de dar una serie de claves para poder practicar la solidaridad con la República Popular Democrática de Corea en unas condiciones mejores ¿Qué dos claves creo que hay a la hora de entender que Corea no despierte esas simpatías? En primer lugar, una campaña de difamación brutal por parte del imperialismo que llega hasta niveles muy superiores a los que llega la campaña de difamación contra cualquier otro país efectivamente, no hay país al cual se le acuse de las burradas que se le acusa a Corea es decir, por ejemplo y yo sé, esa fue la que más les gustó a los coreanos cuando yo estaba por allí y les contaba algunas de las burradas yo les decía, coño, pero si hay cortinas en las viviendas y me dicen, sí, joder, cómo no, a ver yo les decía, no, es que dijo una tal Georgina Ligeras que escribe en El País, un diario del grupo Prisa de España que tienen prohibido los coreanos usar cortinas porque la policía secreta tiene que estar mirando a ver si tienen cuadros de Kim Jong-il y Kim Il-sung dentro de sus casas entonces, ese tipo de cosas que se dicen sobre Corea no se dicen sobre Cuba y desde luego no se dicen sobre otras experiencias de construcción del socialismo esa campaña de difamación yo la vinculo mucho a un elemento que considero importante y es que en el caso de Cuba es cierto que gran parte de la felicidad de la campaña de difamación del imperialismo viene sobredimensionada por el hecho de que haya un lobby muy importante en Miami con mucha riqueza económica que sirve como lobby de presión a los diferentes gobernantes norteamericanos y a los distintos partidos y por lo tanto, que para satisfacer a ese lobby pues hay que financiar a la USAID hay que financiar a la Fundación para la Democracia en el Mundo hay que financiar a toda una serie de organizaciones que actúan contra la Revolución Cubana pero en el caso de Corea, esto es mucho mayor porque quien está interesado de manera vital en esa campaña de difamación constante es la maquinaria estatal de todo un estado como es Corea del Sur y en ese caso, el respaldo a esta campaña de difamación viene determinado por toda la maquinaria estatal de Corea del Sur y ahí tenemos que ver dos cuestiones si miramos la prensa, cada vez que sale una noticia sobre Corea del Norte veremos una cuestión bastante paradójica y es que las noticias al principio suelen aparecer desde donde se escriben o donde está el corresponsal que las escribe bueno, pues las noticias sobre Corea del Norte empiezan con un Seúl o en el peor de los casos con un Washington que no queda precisamente en Asia y la respuesta que suele darse o que se suele decir desde el imperialismo es que Corea del Norte no deja entrar a los periodistas extranjeros bueno, yo no he puesto el vídeo pero si lo queréis está en Youtube se puede ver a la corresponsal en Asia de Televisión Española retransmitiendo en directo el desfile militar del año pasado cuando hubo la conferencia del Partido del Trabajo y demuestra que los periodistas no solo pueden entrar sino que simplemente tienen que pedir poder entrar y ella está diciendo toda la maquinaria habitual el régimen estalinista de Corea del Norte y su líder que está ahí, no sé qué tal y mientras tanto estaban pasando los tanques por detrás o sea, ya era una conexión en directo por lo tanto esa cerrazón tampoco existe a tal nivel obviamente, bueno, a algunos periodistas en concreto pues no se les dejará entrar después de alguna sarta de burradas pero bueno, hasta cierto límite y de hecho France Press y Associated Press tiene delegación dentro de Corea del Norte y de hecho Associated Press tiene además incluso legalizado tener el monopolio para toda América de la difusión de fotografías sobre Corea del Norte a nivel de agencia de presa por lo tanto yo creo que sinceramente ahí hay bastante de bulo, mucho más que de realidad pero esta campaña de difamación no sería tan efectiva si no hubiera una segunda parte que también creo que es importante y es la dificultad que tienen desde Corea del Norte para dirigir un mensaje que sobrepase lo que es la propaganda interna lo que es el mensaje dirigido a la propia población que maneja unas categorías internas y que en cambio para la gente que vive fuera de Corea del Norte pero que sería potencial receptor de ese mensaje para emitir su solidaridad de clase sin la explicación de esas categorías es imposible entender ese mensaje y me explico, si leemos una noticia sobre Corea del Norte veremos muchas veces que los coreanos explican las cosas tal como ellos las entienden ellos a veces para hablar de la revolución socialista hablan de su líder y eso es bueno, un elemento cultural históricamente desarrollado y todo lo que se quiera pero bueno, realmente para alguien que vive aquí si a alguien se le explica la revolución socialista nos ha traído a los coreanos 11 años de educación obligatoria que es uno más que, por cierto que lo que tenemos aquí en España con tales garantías y demás nosotros decimos joder, de puta madre pero si a nosotros nos dicen gracias a nuestro líder tenemos todo esto en cuanto de oímos líder dejamos de escuchar también en parte por defecto nuestro de no saber ponernos en su lugar pero también porque ellos no saben vender ese mensaje al exterior y también porque Cuba en el caso concreto de Cuba existen bastantes organizaciones de solidaridad implantadas aquí cosa que Corea por determinadas situaciones no ha conseguido generar por lo tanto yo considero que estos dos factores uno de carácter interno otro de carácter externo están bastante relacionados con la imagen que se tiene de Corea del Norte en el exterior por otro lado creo que necesitamos las siguientes claves para practicar la solidaridad desde después la primera de ellas no hablar el idioma del enemigo sino que hablemos de nuestros temas con idioma del enemigo me refiero a que el discurso que se tiene desde el imperialismo sobre Corea del Norte es un discurso homogéneo en el que cada una de las partes es un puzzle perfecto que encaja en unas piezas con las otras es imposible desmontar ese puzzle salvo que borres completamente ese mensaje y trates de construirte la realidad desde cero conociendo por ti mismo la realidad de Corea y en ese sentido no es simplemente que tengamos que refutar las mentiras que nos cuentan sino que para realmente conocer la realidad que existe en Corea necesitamos conocerlos por nosotros mismos y necesitamos sobre todo nutrirnos de un mensaje diferente si nosotros únicamente hablamos de los temas que quiere el imperialismo que si la sucesión no sé qué que si el régimen militar es talinista que si las cortinas y no sé cuánto bueno si entramos únicamente a refutar esos temas ya simplemente hablando nosotros de esos temas ya estamos poniéndonos en la circunstancia de partir de un punto de base que es que Corea del Norte pasan cosas raras porque si yo tengo que justificar que en Corea están permitidas las cortinas es que algo raro debe haber ahí por lo tanto yo creo que como revolucionarios una primera clave es que nosotros sepamos situar el mensaje que nosotros queremos transmitir en las claves que nosotros consideramos importantes ¿qué claves necesitamos para explicar Corea? pues necesitamos hablar de relaciones de producción necesitamos hablar de un proyecto para una clase determinada necesitamos hablar de qué servicios públicos y gratuitos existen para el pueblo coreano educación, sanidad, vivienda necesitamos hablar de muchos temas efectivamente que son la realidad del día a día de Corea y de paso a lo mejor refutamos las mentiras que nos cuentan pero sobre todo tenemos que hablar de nuestros temas creo que es una primera clave en segundo lugar que cuando hablemos de Corea pero esto al igual que cuando hablamos de Cuba y cuando hablamos de la Unión Soviética y cuando hablamos de cualquier país tenemos que tratar de entender que su modelo es válido para ellos es decir que el modelo de construcción del socialismo de dar una serie de respuestas a través de una revolución popular a las demandas que hubo de su pueblo durante esa revolución es una situación en la cual hay elementos universales por supuesto y nosotros podremos nutrirnos de su ejemplo pero que al mismo tiempo va a haber buena parte de ellos que sean propios y más en un país de Asia que partió su revolución de la época del modo de producción feudal por lo tanto cuando miremos a Corea miremos sobre todo si esa revolución es válida para ellos y no si esa revolución no sería válida para los pueblos del Estado español en tercer lugar no ser asépticos sino internacionalistas y solidarios es decir yo cuando hablo de Corea lo hablo desde una perspectiva de clase lo hablo desde una perspectiva de que el imperialismo es el enemigo de todos los pueblos del mundo tanto del coreano como del pueblo de los distintos pueblos que vivimos en el Estado español y por lo tanto para mí no es para mí que el hecho de que se esté construyendo el socialismo o no el hecho de que se estén enfrentando al imperialismo o no de hecho yo tengo una posición parcial ante ello es decir yo lo considero como algo positivo y no por considerar una cuestión desde un punto de vista clasista desde un punto de vista internacionalista y desde un punto de vista parcial yo no estoy haciendo frente a la verdad yo estoy contando la verdad pero la estoy situando esa verdad en relación a toda la verdad histórica que es que los pueblos deberemos transitar en la línea de la superación del capitalismo dicho todo esto vamos a pasar y a empezar con Corea Pyongyang tiene un futuro hermoso y empezamos con un vídeo coreano para que veáis cómo se ven ellos a sí mismos y cómo tratan de venderse los festivales y otras actividades que tienen lugar en Pyongyang bajo el ideal de amistad solidaridad y cooperación son encuentros de la humanidad progresista que construye una sociedad internacional más justa y pacífica y 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 Bueno, la verdad que el video se ve muy bonito con este proyecto, pero bueno. Esto, insisto, es un video que ellos elaboran para tratar de promocionar un poco la imagen del país, sin más que tomarlo como lo que es. Este es el festival que hacen, que algunos conoceréis ya, el Aridán. Se hace un estadio e involucra en total a cien mil personas haciendo actividades artísticas. Todo es sostenible. Todo es sostenible. Todo es sostenible. Pyeongyang se transforma cada día en urbe más rica y culta. Estos son los famosos festivales que hacen en Corea. Las ciudades invitan. Si quieren conocer de Corea, vengan a Pyeongyang. Entonces podrán ver los terceros del socialismo coreano centrado en las masas populares en medio de la fragancia típica de Pyeongyang. Bueno, pues lo he dicho un poco. A la hora de venderse al extranjero, si este es el discurso, en muchas ocasiones esto no funciona para poder venderlo al extranjero. Aunque es la imagen que ellos mismos tienen de su propia realidad. Y en buena medida, bueno, todo lo que se podría haber visto en el video, más que lo que se ha visto, realmente son videos tomados dentro del propio país y es el discurso de lo que ellos consideran que, bueno, es representativo de su propio país. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en la historia de Corea para poder hablar de la realidad que llevó a la revolución en Corea. Si me lo permitís voy a ponerme de pie, porque si no tampoco lo puedo ver muy bien. Bueno, entre 3000 y 2000 años antes de Cristo y en adelante existe vida humana en Corea de manera organizada y distintos regímenes y modos de producción. A partir del siglo XIV se da un cambio dinástico por el cual el antiguo reino de Corio, y de ahí nace el nombre de Corea, va a ser sustituido por una nueva dinastía que es la dinastía de los Ri. Los Ri van a gobernar Corea desde el siglo XIV hasta prácticamente 1905, es decir, alrededor de unos 600 años. Por lo tanto, tenemos que entender que Corea vive un anquilosamiento bastante grande dentro de una misma dinastía de tipo feudal. Hay alguna serie de hechos que marcan bastante la historia de Corea durante todo este régimen feudal, y el primero de ellos es la guerra patriótica Ingi. Bueno, como comprenderéis, en Europa hemos tenido las mil y un guerras en época medieval, en Asia no son menos. Y ese audio visceral que se tienen japoneses y coreanos de manera mutua, ya arranca entonces cuando en 1592 Japón trata de invadir toda la península coreana. La guerra va a durar 7 años, efectivamente Japón era un país, una nación entonces que estaba bastante más avanzada que Corea en cuanto a técnica militar, en cuanto a desarrollo de fuerzas productivas, etc. Y por lo tanto, la derrota de Japón durante esa guerra costó Dios y ayuda, nunca mejor dicho por las creencias que se tenían entonces, pero realmente finalmente Corea consiguió vencer después de una guerra de 7 años a los japoneses. El problema es que esa guerra que agota en cuanto a recursos económicos y también en cuanto a recursos humanos a Corea, va a representar un shock dentro de la mentalidad de los coreanos que prácticamente hasta el siglo XX les marca. A partir de entonces Corea pasa a ser conocido como el reino ermitaño. Pasa a ser conocido como el reino ermitaño fundamentalmente porque desde entonces Corea entiende que todo lo que viene del extranjero es malo por naturaleza y así va a ser. Y por lo tanto, que hay que desconfiar ante todo de cualquier cosa que venga del extranjero porque puede volver a ser una invasión como la de los japoneses. Por lo tanto, Corea aplica toda una serie de normativas chauvinistas y una educación chauvinista sobre su propio pueblo, bueno, aquellos que accedían a la educación, porque cuando cayó la dinastía de los ríes el 80% de la población era analfabeta. Pero bueno, fundamentalmente normativas del tipo de que un extranjero que entrara en Corea sin el permiso del emperador era condenado a la pena de muerte, que estaba prohibido viajar al extranjero, este tipo de cosas, y que no existía ningún tipo de comercio o el extranjero. Bueno, lo que sí que sucede durante todo este periodo es que Corea garantiza su independencia a través del pago a China de una serie de tributos para mantenerse independiente. China, de hecho, el nombre de China en chino, Songhua, que se dice, quiere decir imperio del medio. China se consideraba que ellos eran el centro del mundo y alrededor tenían alguna serie de reinos que eran los límites del mundo conocido, a los cuales querían tener ahí en los límites más o menos comprando su voluntad a través de la amenaza militar, ¿no? Entonces Corea, al igual que Vietnam, al igual que Tailandia y otros, era uno de esos reinos vasallos de China. En el siglo XIX, como sabéis, o algunos sabréis, China entra en un grande clive, sobre todo viene determinado por las Serras del Opio, en los cuales, fundamentalmente, Inglaterra trata de hacer que China se abra al comercio y, a través de ello, China pasa a estar dividida en distintas zonas y esferas de influencia por parte de las distintas potencias coloniales. Esto de manera progresiva. Por lo tanto, la parte de Shanghai le correspondía a Francia, la parte de Dalian le correspondía a Rusia, la parte de Hong Kong le correspondía a Inglaterra, etc. Y, por lo tanto, de la mano del debilitamiento del poder chino, Corea queda en un limbo. Y ese limbo lo quiere suplir las nuevas potencias imperialistas que van surgiendo, que, fundamentalmente, en esa época, pasan a ser los Estados Unidos de América. No sé si aquí habéis visto la película del último samurai. ¿Sí, no? Bueno, pues, básicamente, lo que cuenta es un poco la historia de cómo los yanquis llegan y, entonces, plantan sus barcos de guerra en Japón y dicen os abrís a comercio y ya sabéis lo que hay. Bueno, pues, en Corea tratan de hacer lo mismo, lo único que a Corea le dan menos importancia. Pero lo hacen en 1866, mandan un primer buque, el buque Sherman, que atraviesa todo el río Dedo hasta llegar a la ciudad de Pyongyang y, una vez en Pyongyang, quieren amenazar al emperador y a las autoridades por lo mismo. O Corea se abre al comercio exterior o ya sabéis lo que pasa. Y los coreanos dijeron, ya sabéis lo que pasa vosotros. Quemaron el barco, mataron a la tripulación y pusieron en esa misma zona, en 1871, una lápida que dice lo siguiente. Aconsejamos a todas las generaciones futuras que ceder ante la invasión de los bárbaros occidentales es conciliar con ellos y aceptarlo es vender la patria. Todo esto lo cuento para que sepáis un poco en qué claves culturales y de pensamientos se movían los coreanos en esa época, ¿no? Llegado diciembre de 1884, lo que estaba claro ya era que Corea, por muy cerrado que quisiera mantenerse respecto al mundo, tenía un atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas enorme y no iba a poder mantenerse como estado independiente durante mucho más tiempo. Se produce un levantamiento campesino contra la opresión feudal que existía en Corea, pero ese levantamiento campesino también se ve combinado con que las ciudades, la incipiente burguesía coreana, trata también de imponer sus propias convicciones al rey y decirle al rey, que seguía siendo de la dinastía de los reyes, que había que modernizar la estructura económica coreana muy al estilo de lo que en Japón se había conocido como el Japón de los Meiji, ¿no? Lo que convirtió a Japón como una de las principales potencias industriales, al menos en Asia. Sin embargo, ese pronunciamiento que hay en 1884 acompañado de distintos levantamientos campesinos es aplastado, y no es aplastado fundamentalmente por la dinastía de los reyes en Corea, que era una dinastía tremendamente débil y que solo aspira a poder perpetuarse y sobrevivir, sino que es aplastado por fuerzas extranjeras. Japón mete sus tropas porque ve como un peligro la futura posible modernización de Corea. Mete sus tropas, aplasta el levantamiento de los coreanos, pero sin embargo, ese único momento de la historia de Corea donde hay el intento de una revolución burguesa que es aplastado por los japoneses, va a crear una nueva controversia, porque de la misma manera que Japón veía a Corea como una futura extensión del imperio japonés, había un rival imperialista de la zona, que era el imperio zarista. Como sabéis de hecho, en 1905, la primera revolución rusa, se produce precisamente cuando hay una guerra, una nueva guerra entre Rusia y Japón, y esta guerra entre Rusia y Japón, Japón ya se había retirado en 1884, la menísula coreana por presiones de Rusia, pero esta guerra entre Rusia y Japón, a pesar de que tiene un ámbito naval también, la parte que se da en tierra, se da en territorio de la península coreana. Y una vez puestas las tropas japonesas dentro de la península coreana, las tropas japonesas y los japoneses empiezan a negociar con la dinastía de los Rí, la futura retirada de las tropas, esa futura retirada de las tropas, se le empieza a poner condiciones del tipo, bueno, es que nos vemos amenazados en tal guarnición, porque hay tropas coreanas de no sé qué, ¿por qué no las desarmas? Así, una tras otra, una tras otra, hasta que al final la dinastía de los Rí acaba firmando su propia defunción, firmando que renuncia en favor de la corona japonesa a la dinastía dentro de Corea. Y por lo tanto, a través de esta treta, pasa a ser Corea parte del imperio japonés. En 1905, como consecuencia de la derrota rusa, la guerra entre Rusia y Japón. Bueno, para que veáis, si es que podéis ver algo, pero bueno, esto es alguno de los típicos templos que se pueden encontrar y edificios antiguos de la Corea feudal, de la dinastía de los Rí. El estado colonial, entre 1905 y 1945. Cuando llegan a Corea los japoneses, nombran un gobernador militar que se llama Terauchi, que dijo exactamente, los coreanos deben optar entre obedecer las leyes japonesas o morir. Y bueno, realmente fue lo que puso en práctica. O sea, no nos engañemos, era un poco lo que buscaban, imponerse dentro de Corea, pero además imponerse dentro de Corea con una vía bastante particular, que era la negación de que Corea había existido nunca, es decir, como nación independiente. Tratar de hacer pasar a Corea como una extensión del imperio japonés, que por alguna cuestión histórica habían estado separados, pero que por fin se había podido volver, vuelto a reincorporar al imperio japonés. Para ello, comienza toda una destrucción cultural que se basa fundamentalmente en la destrucción de templos, en la destrucción de las tumbas de los antiguos reyes fundadores de las dinastías coreanas, tanto de los Rí como de la época de Corio, y alterar completamente la historia que se enseñaba en las escuelas. Esa historia que se enseña en las escuelas pasa a estar basada en descubrimientos de reliquias japonesas en Corea, inventadas por supuesto, pero bueno, pasa a ser un poco de ese estilo, y fundamentalmente cambiando absolutamente todo en cuanto a la historia. Hay una destrucción también a nivel lingüístico, en el sentido de que a las ciudades se les cambia sus nombres, y pasan a tener un nombre japonés, cuando esas ciudades jamás habían tenido un nombre japonés sino coreano. Son idiomas que no tienen nada que ver, se parecen en alguna palabra muy concreta, pero en casi nada, es decir, es como si comparamos el castellano y el rumano. Vale, hay una raíz latina idéntica, pero de ahí en adelante no mucho más. Se obliga a cambiar a las personas, en una política de renovación del apellido, lo llamaron así, a cambiarse su nombre y su apellido. Se les prohíbe hablar su lengua materna en público, el coreano, y en las escuelas se pasan a enseñar como lengua materna el japonés. Hay, por supuesto, como en todo régimen colonial, un sometimiento económico. Corea pasa a ser un estado, o un estado no, un país colonial, con una estructura económica descompensada y dependiente, donde el principal problema se plantea como el problema de la propiedad de la tierra, con una distribución que pasa a estar más del 50% de las tierras en manos de terratenientes japoneses, donde el 94% de las importaciones y el 93% de las exportaciones se dan con Japón, donde los campesinos perdían el 70% de su cosecha en impuestos, en todo un entramado de impuestos que comprendía casi 30 tipos de impuestos distintos que había que pagar, que en total te quitaron el 70% del valor de la cosecha, sabiendo que casi el 80% de la población era campesino, bueno, el 70 y pico por ciento. Una esperanza de vida para los coreanos de 38,4 años de media, una mortandad infantil de 204 por cada 1.000 nacidos, morían en el parto, donde la mayor parte de las ciudades no tenían electricidad. En toda la ciudad de Pyongyang había 480 camas de hospital y había una escolarización sobre el 100% de los alumnos del 4,6% de los alumnos que estaban en edad de estudiar. 2,3 millones de analfabetos en la parte del norte, en lo que luego va a ser Corea del Norte, sobre una población total de 9 millones. Un ejemplo, los que sí que podían acceder a la enseñanza, que era hasta la enseñanza secundaria, en el caso de los coreanos, los coreanos no podían acceder a la educación superior, solo los japoneses residentes en Corea. Un instituto concreto, el instituto de secundaria número 3 de Pyongyang, de 971 alumnos, ninguno era de familia campesina o de clase obrera. Para que veamos que entre los que sí que podían acceder a la educación, ese reducido 4,6%, era fundamentalmente aquellos que eran de familia de clase burguesa. Y finalmente, la última cosa donde se plasma claramente el sometimiento a Japón, es en el sometimiento al ejército japonés. En el caso de los hombres, eso se plasma en que, progresivamente, la educación se va militarizando, o la entrada de instructores militares dentro de las escuelas, hasta el punto que finalmente, ya los profesores eran fundamentalmente militares y preparaban a los coreanos para la guerra, bajo el deshonroso título de voluntarios del imperio japonés. Cuando no eran voluntarios, obviamente. Sabiendo además que esos hombres, aunque podían ascender dentro del ejército, un grado para un, por ejemplo, un sargento coreano dentro del ejército japonés, siempre estaba sometido a un sargento japonés dentro de ese mismo ejército. Es decir, la gradación no importaba sino el origen nacional. Y en el caso de las mujeres, en total, durante los 40 años que duró el régimen colonial japonés, 200.000 coreanas pasaron por los cuarteles del ejército japonés como prostitutas forzadas. Bueno, esto se entiende que es el cementerio que existe en Pyongyang para los héroes de la guerrilla. ¿Vale? Son personas que murieron luchando por la revolución en Corea y se les ha construido bustos, es una pena que no se pueda ver bien, pero se les ha construido bustos a todos ellos, a los principales muertos dentro de la guerrilla. Este cementerio se construyó a finales de los años 60 a principios de los años 70. Y para ello, se tuvo que crear comisiones de investigación entre familiares, camaradas, etc. de muchos de ellos, porque eran gente de procedencia humilde y no existían fotografías de ellos. Entonces, para poder hacer un busto de personas de las que no se tenían fotografías, se tuvo que hacer un retrato de un robot construido a partir de sus propios familiares, etc. Lo cual también demuestra un poco el carácter humano de esta revolución que incluso tiene en cuenta a gente que dio la vida por todo ello, gente que venía de origen muy dominio. La lucha de liberación que se da entre 1905 y 1945, tenemos que tener en cuenta bastantes cuestiones. La primera de ellas, cuando a ti te quitan el poder, tú eres una clase y a ti te quitan el poder dentro de tu propio país, lo primero que haces es tratar de recuperarlo. Pero, ¿qué pasa? Que en Corea, las clases que estaban en el poder, bajo ese estado feudal, era una nobleza terrateniente, fundamentalmente. Esa nobleza terrateniente, primero la nobleza fue desarticulada, sabiendo que la nobleza era el principal soporte del ejército coreano, del régimen feudal que había. Y, por lo tanto, como os digo, los japoneses, a través de tretas, pudieron coger y desarmar ese ejército. Por lo tanto, a la nobleza la tuvieron fuera de sitio muy rápidamente. Y a los terratenientes, se les apartó de su posición de privilegio y de la posibilidad de encabezar cualquier tipo de lucha, porque se les apartó de la base de su poder, es decir, de la propiedad de la tierra. Apenas quedaron auténticamente terratenientes coreanos, porque esas mejores tierras pasaron a estar en manos de los japoneses. En segundo lugar, parte de ese antiguo ejército coreano y otros emigrantes que se fueron fundamentalmente a Manchuria, que es la región de China, colindante con Corea, empezaron a organizar una lucha nacionalista contra el imperio japonés. A través de una lucha militar que fracasó rápidamente a lo largo de los años, porque fundamentalmente seguían las técnicas de guerra y el tipo de tácticas militares que se habían seguido en el antiguo ejército coreano, que era un ejército fundamentalmente feudal y no era un ejército acostumbrado a luchar con armas modernas. Por lo tanto, desarticulado la opción nacionalista, desarticulado las antiguas clases en el poder, va a quedar el propio pueblo coreano y las opciones que representen al propio pueblo coreano y a las clases oprimidas. Hay una primera revuelta espontánea que se da el 1 de marzo de 1919 que fracasa a pesar de que se consigue sacar a 2 millones de personas a las calles y fracasa fundamentalmente por la falta de armas y por la falta de una vanguardia que organice como Estado Mayor de la Revolución. Y ese Estado Mayor de la Revolución, esa vanguardia, va a comenzar a aparecer cuando por fin empieza a haber una opción comunista dentro de Corea. Esa opción comunista nace por primera vez en 1925. Se crea el Partido Comunista de Corea. Yo digo aquí que esta ha sido una revolución sin partido. ¿Por qué? Porque ese Partido Comunista de Corea, que se funda en 1925, sufre unas condiciones de clandestinidad tremendas que hace que el partido tenga que estar muy en la clandestinidad y, por supuesto, aquellas distintas organizaciones territoriales del partido que están en distintas partes del país para comunicarse entre ellos lo tienen muy difícil. Lo cual fomenta una actividad autónoma de cada una de las partes de ese partido. Y esa actividad autónoma, encima, se ve retroalimentada por una serie de actividades fraccionalistas que se dan dentro del propio partido por una baja formación, etc. Y también por otra cuestión que es que los núcleos obreros dentro de Corea en esa estructura tan descompensada e industrial que decía yo antes en Corea, se dan allá donde pasa el ferrocarril que Japón ha construido desde el puerto al sur de Corea del Sur que expusan hasta la frontera con China porque es su próximo objetivo a invadir. Por lo tanto, alrededor de ese ferrocarril se estructuran distintos núcleos obreros, distintos centros industriales, pero sólo ahí. Y eso va a hacer que sólo en determinados sitios haya una clase obrera que pueda formar parte del partido. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Que las distintas secciones territoriales del partido empiezan a luchar entre ellas para conseguir ser reconocido como la auténtica dirección del Partido Comunista de Corea por parte de la tercera internacional de la Comintern. Esto lo que va a hacer es fundamentalmente que la Comintern se arde en 1928 y diga aquí no hay partido, aquí lo que hay es una lucha de fracciones y no tiene sentido que le llamemos partido. Por lo tanto, en 1928 se disuelve el partido. Lo cual no quiere decir que se disuelvan los comunistas. Los comunistas van a seguir luchando durante toda esta época, pero no de una manera organizada como partido. Eso se va a crear fundamentalmente cuando nazca la opción guerrillera, que esa sí va a ser la que de alguna manera forje el Estado Mayor de la Revolución, ese elemento de vanguardia, en conexión además con los comunistas que operan en las distintas partes del país, pero siendo a una auténtica dirección de esos comunistas. Y además en una serie de alianzas de Frente Unido, porque desde la opción comunista representada por la guerrilla en ese zoom de 1930, se considera cuál es la tarea fundamentalmente que tenemos hoy los comunistas en Corea. ¿Es la revolución socialista y por lo tanto compete únicamente al campesinado pobre y a la clase obrera? ¿O es la liberación nacional respecto a Japón y una revolución democrática burguesa que consiga, o al menos de tipo democrático, que consiga, como mínimo, apartar a toda la casta feudal que existe dentro de Corea, así como a la liberación nacional respecto a Japón? Se consideró que era esta segunda, la principal tarea de los comunistas. Y por lo tanto, tenía sentido que para estos objetivos estratégicos la revolución coreana pudiera contar con determinados sectores que no eran esencialmente obreros, sino que aparte de los obreros que se organizaban y los campesinos que se organizaban en la guerrilla, también se aliaron, incluso, con sectores de determinadas religiones de las muchas que hay en Corea, que estaban diciendo que había que recuperar la patria y que había que luchar por la vía armada contra el imperio japonés. Es decir, los comunistas dijeron la religión puede ser, para estas tareas, el opio del pueblo o puede no serlo. El cristianismo, desde luego, sí, porque está diciendo la paz y la armonía social, pero el chondoismo no, porque está llamando a los monjes a coger las armas y empuñarlos contra Japón. Y, de hecho, ese Frente Unido, que se forma con distintas partes del país, va a tomar el nombre de Asociación para la Restauración de la Patria, en cierta manera, a similitud de la alianza que tuvieron en Cuba la guerrilla cubana y el Movimiento 26 de Julio en las ciudades. Y se va a mantener durante todo el proceso revolucionario. De hecho, aún a día de hoy, en el Parlamento Coreano, de Corea del Norte, existe el partido chondoísta que tiene diputados. ¿Vale? Y tenemos que entender que esta revolución que se hace sin partido, esta revolución que se hace a través, fundamentalmente, de una vía de lucha guerrillera, va a tener, también, una importancia suprema de lo que viene a ser el líder de esa revolución. En el sentido de que, para los coreanos, igual que en toda revolución, donde el país era mayoritariamente campesino, existe un gran misticismo en torno a esos líderes, ¿no? La Unión Soviética, país mayoritariamente campesino en el momento de hacer la revolución, tuvo esa realidad de ese ser social de los campesinos como población dispersa y tendente a lo místico, tuvo también una adoración bastante grande por sus primeros líderes, ¿no? Mientras el país siguió siendo un país fundamentalmente campesino. Lo mismo pasó en China, lo mismo pasó en Vietnam, etc. Pero, en el caso de Corea, es todavía mucho más apremiante, en el sentido de que la revolución se hizo en un momento en el cual el resto de la oposición al imperio japonés se había caído, y la oposición de tipo burgués, representado por el gobierno en el exilio, que se hacían llamar la casta de Sigmund Rhee y otros, que luego se convertirían en los líderes de Corea del Sur, estos estaban tratando de negociar con el imperio japonés un estatuto de autonomía, que para una población tan sumamente chauvinista, como era la coreana, negociar eso con los enemigos mortales de la patria, como decían ellos, era auténticamente una traición. Por lo tanto, la opción de luchar en la montaña contra los japoneses era un auténtico elemento de orgullo nacional para los coreanos, mientras que lo que hacían otros no. Y de hecho, es ahí donde se empieza a generar toda esa base de la adoración hacia adoración o tanto respeto, por decirlo de alguna manera, hacia los líderes de la revolución. Bueno, aquí os puse alguna fotografía, unido no se ve muy bien, insisto. Esto que podéis ver es una parte de la ciudad donde cuando la guerrilla, junto con el ejército rojo soviético, consigue vencer al imperio japonés en 1945, aquí llega la guerrilla en esta zona de la ciudad y se hace un discurso masivo al que acude buena parte de la población. ¿Vale? Toda esa parte se destruyó durante la guerra de Corea, al igual que la mayor parte de la ciudad de Pyeongyang. Y lo único que queda es un mural inmenso que han hecho representando ese momento. ¿Vale? Que está ahí en la esquina izquierda. Aquí está el arco de triunfo, que es el mayor del mundo, que representa la victoria sobre los japoneses. Y bueno, un estadio. Y esta otra parte, es una parte que representa a ese partido que por fin ya sí que se constituye en 1945, con la victoria sobre los japoneses, se reconstituye el Partido Comunista y un año después ese Partido Comunista va a unirse con el Partido Socialdemócrata formando el Partido del Trabajo de Corea. Pues por el 50 aniversario del Partido del Trabajo de Corea se hizo este monumento que representa a los trabajadores, a los intelectuales y a los campesinos, representando la hoja, el martillo y el pincel. Y como podéis ver en los edificios que hay al lado, hay también una consigna que pone 100 veces luchamos, 100 veces vencimos. Un poco en el estilo de como entienden su lucha los coreanos. 1948. Se da la división del país. Se da la división del país fundamentalmente por la intervención Yankee. Veamos un poco la situación. Lo que en apariencia pasó y lo que nos cuenta la historia es que la Unión Soviética y Estados Unidos dijeron, nos vamos a repartir Corea, esta parte para ti y esta otra para mí. Entonces en la parte que ocupó la Unión Soviética pues comunistas, en la parte que ocupó Estados Unidos pues capitalistas. Pues la realidad tiene bastante poco que ver con todo esto. La realidad es que Estados Unidos calculaba antes de descubrir la bomba atómica que conseguir derrotar a los japoneses en una intervención que supusiera una invasión del territorio de las islas japonesas iba a costar meter un millón de soldados dentro de esas islas y que habría bastantes muertos. Por lo tanto necesitaba de manera imperiosa que la Unión Soviética declarara la guerra a Japón. Eso se acuerda en toda una serie de acuerdos que se dan primero en Teherán y se concretan más en Yalta de la Segunda Guerra Mundial. En esos acuerdos lo que se dice sobre Corea es lo siguiente. Para repartirnos el trabajo y siempre y cuando las circunstancias no cambien más o menos la parte norte hasta el paralelo 38 del territorio de Corea tendrá que ser liberada por la Unión Soviética y la parte sur por Estados Unidos. Lo cual no quiere decir en ningún caso que esto tuviera que ser una ocupación sino la manera de liberar de manera conjunta el igual que se hacía en Alemania al territorio coreano. Y no para castigar a Corea como se hacía con Alemania con la desnazificación, desindustrialización las cuatro Ds que se conocieron sino para liberarla. Por lo tanto en tres años debería haber unas elecciones generales y un gobierno único para toda Corea. ¿Qué pasó? Que llegado a agosto de 1945 Estados Unidos aún no había podido poner un pie dentro del continente asiático ni tampoco dentro de las islas de Japón de las islas japonesas. Por lo tanto todavía estaba bastante lejos de liberar Corea. Mientras que la Unión Soviética entra en guerra consigue liberar Manchuria consigue, junto con la guerrilla coreana liberar parte del territorio de Corea y separan el paralelo 38 fundamentalmente por los acuerdos que tenían con Estados Unidos. Pero Estados Unidos terminada la guerra el 15 de agosto de 1945 no había puesto todavía un pie dentro de Corea. Lo pondrá en septiembre. Es decir, un mes después. Y ya no con un ánimo de liberar Corea sino con un ánimo de poner los pies en Corea y de hecho todavía no se han ido. Entonces, que veamos un poco cuál es la intencionalidad. Al contrario que ellos los soviéticos y los chinos se retiran de Corea según los acuerdos pactados. Los chinos van a entrar luego posteriormente durante la guerra de Corea para ayudar a Corea a luchar contra el imperialismo norteamericano. Pero, tengamos en cuenta esto los soviéticos se retiran en el 48 los yanquis siguen ahí. Y sobre todo, tengamos en cuenta otro elemento que es, en 1948 esas elecciones generales que se habían prometido para elegir un gobierno no se dan fundamentalmente porque los yanquis las van a perder. Y entonces Corea del Sur hace sus elecciones por separado tira la mayoría de candidaturas de eso también sabemos bastante en el Estado español y, aparte, incluso aparte de la oposición burguesa que hay a Sigmund Rhee de esa oposición burguesa que de todas maneras no está con el imperialismo norteamericano por ese carácter chauvinista de los coreanos se les asesina directamente a Kim Kim creo que se llamaba ese fue uno de los líderes de un partido de derechas que fue asesinado cuando iba a votar a las elecciones y, obviamente, pues con ese tipo de presiones normal que ganara Sigmund Rhee que estableció su dictadura de partido único hasta el año 60. En ese sentido ¿qué es lo que sucede durante estos años entre 1945 año de la independencia y 1950 en Corea del Norte? Que será un proceso popular y democrático un proceso en el cual hay un reparto de la tierra un proceso en el cual las industrias principales son socializadas un proceso en el cual se proclama la ley de igualdad de sexo se legalizan los partidos políticos donde hay toda una serie de medidas democráticas para favorecer al máximo número posible de personas dentro de las clases oprimidas ¿no? Y no únicamente con el ámbito de darles derechos en lo formal sino de crear las condiciones materiales para que puedan ejercer esos derechos de ahí que se acompañe con socialización reparto de tierras, etc. Sin embargo, en el sur sustituyen la dictadura y la opresión nacional que existía por parte de Japón por la opresión nacional que va a ejercer Estados Unidos que llega a Corea y pronuncia una frase bastante parecida a la que había dicho el gobernador militar japonés que es aquí manda el gobierno militar de los Estados Unidos el idioma oficial es en inglés y así va a regir la administración. Todo esto va a llevar a una situación en la cual bastantes coreanos que habían estado luchando contra el imperio japonés se vean decepcionados con la realidad que existe dentro de Corea del Sur y pasen hasta en una lucha abierta contra el régimen que se ha impuesto dentro de Corea del Sur. De hecho, hay cálculos actuales que hablan de decenas de miles de muertos que hay en Corea del Sur durante esos años previos a la guerra de Corea fundamentalmente por ser comunistas o estar en favor del régimen que se ha establecido dentro de Corea del Norte. Esto va a llevar a un enfrentamiento claro entre la parte norte y la parte sur pero que es fundamentalmente no tanto entre dos maneras de entender el futuro de Corea sino entre el pueblo coreano en su conjunto o en su gran mayoría y un imperio extranjero que trata de imponer sus intereses dentro de Corea del Sur. Esto va a hacer que sea inevitable la situación de guerra que comienza en 1950. Los del Sur dicen que no empezaron el Norte, los del Norte dicen que no empezaron el Sur. Yo creo que de todas maneras en cualquiera de los casos lo que tenemos que ver es que es una guerra de tipo imperialista por parte de un imperio para tratar de imponerse pero bueno en Corea del Norte también es cierto que tienen de cuando tomaron Según bastantes papeles que acreditan que la intervención la comenzó Corea del Sur. De hecho, es bastante sospechoso como los familiares de los soldados yanquis durante los días anteriores a la guerra se evacúan a Japón. Como por ejemplo Duls que era el secretario de Estado de los Estados Unidos que está durante las semanas anteriores a la guerra en el frente en las posiciones de la frontera observando un poco cómo está la situación de guerra y suponemos que dando las últimas órdenes de los preparativos, etc. Un Duls por cierto que era el presidente y el propietario máximo de la United Fruit Company que es la que nacionalizó Fidel en Cuba pero que era uno de los mayores propietarios de tierras en toda Latinoamérica y fervientemente anticomunista. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Lo que está claro es que esa guerra va a terminar con unas nuevas fronteras bastante parecidas a las que se empezaron al principio de la guerra pero algo diferentes pero sobre todo con una destrucción masiva de Corea del Norte. El 97% de la ciudad de Pyongyang queda arrasada. Es decir, poner Madrid y elegir el 3% de los edificios imaginaros cómo queda el resto. ¿Vale? El 370.000 hectáreas de tierra es decir, el 40% de las mismas quedan dañadas. La producción metalúrgica cae en un 90% queda el 10% de lo que se producía antes y la de químicos un 78% por poner algunos ejemplos. Pero en definitiva podemos decir que Corea del Norte queda prácticamente arrasada. Sin embargo, bueno, si pudierais ver la foto veríais que todo lo que han reconstruido en un país enormemente verde, en un país que han construido algunos edificios modernos pero también de estilo tradicional, etc. Bueno, después de la guerra se van a empezar a poner los cimientos del socialismo y de toda la recuperación y en 1956 finaliza la reconstrucción de la posguerra con un sobre cumplimiento del plan en un 22%. Esta reconstrucción se va a hacer durante esos tres años entre el 53 que termina la guerra y el 56 que termina ese plan trienal se hace fundamentalmente a partir de un esfuerzo por supuesto de todo el pueblo coreano pero también de la ayuda de los países socialistas. El crecimiento industrial es del 42% cada año pasándose de una producción de 700.000 toneladas de carbón a 3.908.000 de 4.000 toneladas de fertilizantes a 190.000 y así en todos los sectores de la economía. Para que tengáis alguna idea. De todas maneras año 56 para los que conocéis la historia del movimiento comunista internacional es un año bastante particular. Sabéis que es el 20 congreso del PECUS y en ese congreso va a haber bastantes cambios. Bueno, os ponía aquí un cuadro alegórico de la reconstrucción de Corea después de la guerra y de cómo las mujeres también se incorporan al trabajo y demás. año 56 hay grandes debates en el movimiento comunista internacional. sabéis que comienza toda una época revisionista fundamentalmente en los planteamientos ideológicos por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética que era quien encabezaba fundamentalmente ese movimiento comunista internacional. Se publica ese infame informe secreto que el secreto tenía poco y fundamentalmente todos esos cambios que se están proponiendo en torno a la descentralización de las empresas en torno a la coexistencia pacífica con el imperialismo cosas también que ofenden mucho a los coreanos como el ataque al culto a la personalidad y cosas de este tipo pues van a ser elementos de ruptura para los coreanos respecto a a las posiciones que se empiezan a plantear en el movimiento comunista internacional. Hay un debate enorme en Corea en 1956 en relación al Comecon y la sabéis que el Comecon era la organización de los países socialistas y bueno que se apoyaban entre ellos y con una reglamentación del comercio pero que también planteaba una cosa que era la especialización de cada uno de los países socialistas a través de la división internacional del trabajo planteaba que esa división se diera también dentro de los países socialistas especializándose cada uno de ellos en determinadas ramas de la producción y que luego entre ellos intercambiaran sus experiencias o intercambiaran fundamentalmente los productos. pues Rumanía la agricultura y el no sé qué la RDA pues la matinaria industrial la Unión Soviética en todo un poco así de esta manera. Entonces en Corea es cuando se da por primera vez un análisis y una propuesta estratégica sobre qué modelo de economía se quiere plantear y ellos plantean que ellos no quieren y tiene muy claro que hicieron la revolución como una revolución socialista sí pero como una revolución también de liberación nacional y por lo tanto no quieren reproducir un modelo que les especialice en varios productos porque eso los identifica a ellos con la situación que vivían bajo la época colonial y por lo tanto no están de acuerdo con la entrada en el Comecon. Lo cual va a suponer un debate inmenso porque Corea dice que quiere apostar por construir todos los sectores de la economía dentro de su propio país en la medida en que sea posible en función de materias primas locales y que sólo para aquello que no sea accesible dentro del propio país como pueda ser el petróleo van a optar por el comercio internacional. Esto va a plantear dos crisis. Una de tipo externo que se da cuando en el tercer congreso del Partido del Trabajo de Corea la delegación soviética encabezada por Pries Neff sabéis que luego fue el líder de la Unión Soviética va a plantear toda una serie de críticas a este análisis que se hace durante ese tercer congreso y va a estar jugando al fraccionalismo con determinados elementos de la dirección del Partido del Trabajo. Y esa intervención que hacen los soviéticos dentro de determinada gente del Partido del Trabajo va a llevar a una crisis interna que es cuando Kim Il-sung y parte de la dirección coreana están de gira por determinados países socialistas del este de Europa y están en las relaciones internacionales dentro de Corea se convocó por parte de estos elementos fraccionales un pleno del Partido del Trabajo de Corea para tratar de sustituir en la Secretaría General a Kim Il-sung y básicamente purgarlo y echar a todos los que están con ese tipo de posición. Existe gran unidad en torno a esa propuesta estratégica del de hacer congreso existe gran unidad además en torno a la dirección encabezada por Kim Il-sung por lo tanto se consigue en ese momento parar ese pleno del Comité Central se convoca a ese pleno del Comité Central para cuando Kim Il-sung y el resto de la dirección ya están nuevamente dentro de Corea y entonces a quienes se purga es a sus elementos fraccionales y se hace una purga general contra el revisionismo dentro del Partido del Trabajo de Corea. Lo que va a llevar a que desde entonces la línea que sigue Corea va a estar diferenciada en buena medida por esa rabia que les queda con el movimiento comunista internacional o con parte de él va a estar diferenciada pero que también les salva para tener una política revolucionaria que en los años 80 hace que en Corea no triunfe la contrarrevolución mientras que la Unión Soviética sí. Esto va a crear una crisis interna ¿y cuál es la crisis interna? Fundamentalmente que ante ese fracaso de la sustitución de la dirección en Corea la Unión Soviética es china y dice pues os retiramos a los asesores que tenemos para apoyar la economía coreana y pasa a Corea a hacer aquello un poco en realidad se ve forzado a esa vía que ellos mismos querían tener pero a lo mejor no de manera tan radical ellos decían nosotros queremos tener dentro de nuestro propio país todas las sectores de la economía claro si se le retira a los asesores soviéticos y se le retira todo a lo único a lo que pueden apelar es a su propia clase obrera de ahí van a hacer al apelar a su propia clase obrera el modelo propio coreano de socialismo basado en cosas que ahora voy a explicar como como el método Cholima como el método etcétera vale que son cosas que también quiero que os suelen de dos maneras a partir de 1956 hay cosas eh decisiones positivas y negativas esto en mi humilde valoración que se toman dentro del partido del trabajo de Corea positivas Corea opta por una vía antirevisionista pero desde la unidad del movimiento comunista internacional es decir ellos optan por una crítica y lo hacen en bastantes artículos y posicionamientos internacionales contra eh las posiciones del revisionismo moderno pero al mismo tiempo ellos si plantean en todo momento la vía no está en la vía que optaron otros países como Albania o China de romper el movimiento comunista internacional sino de mantenerlo pero eso también la manera de mantenerlo también lo ven desde una decisión que yo considero negativa que es que se comparte un planteamiento que también plantea la Unión Soviética y otros países y tendencias como el eurocomunismo que es que esas relaciones dentro del movimiento comunista internacional se den desde la autonomía de cada partido para tener su propia línea política claro esto en cierta manera se entiende como un elemento táctico en ese momento la unidad por los revisionistas hubiera sido si funcionara el movimiento comunista internacional de forma monolítica a la imposición en Corea de esas posiciones revisionistas por lo tanto la autonomía de cada partido era un elemento táctico pero en Corea se perpetúa como una vía muy recelosa de todo lo que venga del exterior en cuanto a planteamientos políticos una vía muy autónoma que defino yo y que creo que actualmente por ejemplo se sigue planteando dentro del Partido del Trabajo y que no es la tendencia del movimiento comunista internacional por el que estamos apostando por ejemplo en el PCP o por la que están apostando el KK de Griego etcétera una segunda decisión positiva comienza la construcción del socialismo en ese año 1956 con una planificación centralizada nada de esas cosas que planteó la Unión Soviética de autonomía y descentralización de cada empresa que lleva a que funcionen casi como empresas privadas y sin alterar el carácter de los planes el plan pasa a regir toda la vida económica del país no a ser orientativos como la Unión Soviética revisionista y además sin una descentralización tampoco del papel que juega el partido dentro de la sociedad como elemento de vanguardia que dirige la vida ideológica cultural, política y económica de todo el país cosa que la Unión Soviética también se pasa a poner en duda se pasa a permitir todo tipo de heterodoxias que bueno luego llevan a donde llevan bueno y finalmente hay una crítica dentro de Corea como última decisión positiva a la coexistencia pacífica que sabéis que es la teoría que pasó a plantear la Unión Soviética y otros países socialistas con el imperialismo y se opta por un antiimperialismo consecuente vale y esa línea así que hay que reconocerse la Corea que la han mantenido en todo momento una segunda decisión negativa antes comentaba el elemento de la autonomía de cada partido dentro del movimiento comunista internacional y es una vía excesivamente nacional y lidercéntrica que llamo yo ¿no? es decir una vía en la que para ellos priman sobre todo aquellos elementos que se pueden considerar nacionales y propios de la revolución coreana y no tanto aquellos elementos universales que se pueden apreciar en toda revolución que se da de la clase obrera y una revolución socialista bueno aquí podemos ver otro de los edificios un poco relacionado con todos estos debates este es el símbolo del partido del trabajo pero también ahí con Marx y aquí con Lenin aunque se divisa un poco más se puede ver bastante mejor dentro del ordenador pero este es uno de los edificios que hay en una de las plazas céntricas de Pilonjack bueno ¿qué es esto de Cholima? Cholima para empezar como palabra es un caballo alado un ser mitológico que existe como puede existir Hércules dentro de la cultura española ¿vale? entonces Cholima eh representa para los coreanos esa alegoría esa metáfora decía que Cholima era un animal que era capaz de recorrer en un día lo que los hombres normales podían recorrer en cielo y se utilizó como metáfora cuando precisamente Corea se queda sola Corea ya no puede contar con el apoyo de otros países socialistas para construir su economía y por lo tanto el Partido del Trabajo recurre a apelar a su propia clase obrera Kim Il-sung como líder en ese momento del Partido del Trabajo de Corea se pone a cargo de esa tarea va a la siderúrgica de Kansong una de las siderúrgicas del país reúne a la asamblea de trabajadores se sienta en medio de la asamblea de trabajadores que se sientan todos alrededor de él y plantea nosotros tenemos que hacer como Cholima tenemos que recorrer como país cada día lo que el resto de países a nivel económico Corea que lleva un retraso considerable a nivel económico no va a poder igualarse al resto del mundo nunca entonces nosotros tenemos que acelerar todo este proceso de desarrollo pero lo tenemos que acelerar de la siguiente manera no podemos contar con que nos ayuden otros no podemos contar con que alguien nos enseñe tenemos que contar con nosotros mismos que es confiando en nuestras propias fuerzas confiando en el entusiasmo revolucionario consciente de la propia clase obrera a la que animemos a hacer cambios en el modelo organizativo dentro de las fábricas a investigar por sí mismo a tratar de aplicar la tecnología etcétera esto va a conocerse como el método Cholima precisamente por esa metáfora que se utiliza que se va a ascender de la siderúrgica de Cansón a otras fábricas entre 1956 y 1958 y finalmente ya en la Asamblea Popular Suprema de Corea que es el Parlamento se va a aprobar como método general para incentivar la construcción del socialismo ¿no? que los propios dirigentes sean los que vayan a las fábricas y les diga a la gente que reformulen toda la normativa de las fábricas que hagan esfuerzos conscientes y que en definitiva se sientan auténticamente como clase obrera dueña de esa fábrica para que al ser dueños de ella se responsabilicen por el futuro del país y por el futuro de su fábrica eso es un poco lo que hay detrás de todo esto estas visitas continúan de manera constante dentro del estilo de liderazgo que existe en Corea de hecho en 2010 el año pasado Kim Jong Il hizo 200 de estas visitas durante todo el año lo cual quiere decir que cuando vemos el respeto que se tiene por los líderes en Corea también tenemos que entender que el líder es alguien que se planta en tu fábrica reúne a la asamblea de trabajadores habla contigo te da ánimos te conoce etc. ¿no? entonces es normal que a alguien de ese tipo se le pueda tener respeto dentro del propio país es normal que alguien como Zapatero que solo se apunta con la gente un poco tal cuando va a robiezmo y últimamente ya no va porque le chilla pues no se le deja ese respeto normal bueno entonces ¿qué resultados tuvo la aplicación del método Cholima y de esta llamativa? a pesar de que Corea recordemos pierde todo el apoyo de otros países socialistas la producción de maquinaria industrial aspecto central de la industrialización es decir si no fabricas máquinas no puedes industrializar el resto de sectores pasó de representar un 1,6% del producto interior bruto a un 21,3% también se multiplicó la producción de metal la producción industrial creció a un ritmo de un 44% cada año durante los 5 años del plan Quinquenal recordar que cuando tenían ayudas crecieron a un 42% sin ayudas crecieron a un 44% por lo tanto imaginar lo que representó el plan Solima y el método Solima las industrias locales incrementaron su participación en el producto industrial bruto de un 12,8% en 1956 a un 31,9% esto es bastante importante porque las industrias locales se realizaron no fundamentalmente a través de la inversión estatal del estado central sino diciéndole a la gente en los pueblos y en las ciudades pequeñas fundamentalmente examinar vosotros mismos qué aspectos podemos aquí a través de las oportunidades de recursos locales fomentar y que el pueblo se organice para construir esas fábricas con los pocos recursos que se puedan sacar por cualquier vía y a pesar de ello se eleva el papel de las industrias locales de un 12,8% a un 31,9% no como una baja inversión el truco entre comillas es canalizar la creatividad y la iniciativa de las bases hacia un movimiento que en realidad está planificado para hacerse una importancia de la importancia de esta movilización popular las industrias locales ligeras fundamentalmente recibieron un 17,4% la inversión central mientras que la industria pesada y central recibió un 82,6% pero a pesar de ello crecieron básicamente al mismo nivel una, la industria pesada se multiplicó 3,6 veces y la ligera 3,3 veces bueno si se viene aquí veréis que en honor y reconocimiento al papel que jugó Cholima para la revolución a pesar de ser un ser mitológico en pleno Pyongyang tiene construido una estatua que representa a un trabajador levantando el libro de las ideas de las ideas revolucionarias montado encima de Cholima bueno, ¿qué pasa? que si nosotros tenemos el método Cholima en el cual a través de Cholima estamos llamando a la clase obrera a que se sienta dueña de las propias empresas y dueña del destino del país es necesario también que ese entusiasmo y esa participación se puedan canalizar por algún tipo de vía y esto desde luego no va a ser una dirección de manera rígida dentro de las empresas es decir no puede ser a través de métodos burocráticos de dirección de la empresa y la manera que se había tenido de dirigir hasta ese momento hasta el año 60 más o menos las empresas y las branjas colectivas era bastante a través de un único dirigente dentro de esas empresas etcétera por mucho que los obreros tratasen de participar por distintos canales que se les ofrecían por lo tanto hay que modificar todos los métodos de dirección que existen dentro de las empresas y para ello va a ser nuevamente por iniciativa del partido del trabajo Kim Il-sung quien se vaya a poner a cargo de este objetivo Kim Il-sung pasa 15 días en la granja de Chong San a la que va a volver durante ese mismo año 1960 39 veces ¿vale? ¿para qué va allí? pues fundamentalmente porque Chong San era una de las granjas más pobres de antes de la revolución y era un buen sitio para experimentar cambios en el modelo de dirección ¿vale? ¿qué va a hacer allí? pues fundamentalmente ponerse a trabajar con los campesinos y ver de qué manera pueden ellos canalizar sus distintas propuestas sus distintos elementos de juicio para intervenir dentro de la planificación de la economía de la granja y también para trabajar con los líderes de la granja aquellos que están en puestos de dirección para ver cómo ejercían esa dirección entonces a través de ello se creó un nuevo método con todas las correcciones y todos los cambios que fueron vistos que eran necesarios hacer un nuevo método que se conoció como el método Chong San Rig porque Rig bueno quiere decir como la vía y Chong San pues era la granja la vía de Chong San pues en ese sentido lo que se prima es en primer lugar que los órganos superiores se relacionen con los inferiores es decir que aquellos dirigentes hagan lo mismo que lo que hizo aquí en el sur si tú eres responsable a nivel de granja tú tienes que trabajar parte de la semana junto a los obreros manuales que están trabajando en esa granja si tú eres delegado provincial del partido del trabajo tú tienes que ir a trabajar con los delegados a nivel local si tú eres no sé qué siempre con los inmediatamente inferiores una actitud incorrecta es estar esperando dentro de tu despacho a que te lleguen los informes de cómo salieron las cosas vívelas tú mismo porque así detectarás mucho mejor los errores lo primero que se le dice lo segundo lo fundamental es la labor política con los trabajadores y los campesinos es decir no hay que lanzar decretos no hay que lanzar octavillas diciendo esto es lo que hay que hacer trabajadores ha decidido la colectivización no lo que hay que hacer es explicarles a los campesinos por qué es necesario la colectivización con aquellos que estén dispuestos a hacer una granja modelo para mostrar al resto sobre la práctica por qué es superior una granja colectiva a una granja individual hacer el apoyo de la clase obrera a esas nuevas granjas modelo que se crean para que se vea además el apoyo de la clase obrera en el poder al campesinado etcétera esto es un poco también esa labor política en oposición a una labor burocrática de dirección en tercer lugar el método John Sanry propone para aquellos que produzcan más que haya sido sencilla y la verdad que os agradecería a todos que no vinieran este acto únicamente con un afán de escucha sino también un afán participativo una vez terminemos con el objetivo de poder resolver dudas y una vez se haya terminado de exponer toda lo que Juan tiene que contarnos poder clarificar datos y colectivamente poder sacar adelante que es lo que realmente está ocurriendo en la República Popular de Corea sin más preámbulos ya doy paso a Juan Nogueira que viene en representación de la KFA que será el que bueno nos ponga en situación vale pues nada en primer lugar hacer el agradecimiento por la invitación a realizar esta charla en segundo lugar decirle a Comas que Asturias no está tan mal comunicada pero bueno que sí que se entiende que que desde Asturias venía aquí a dar una charla pues también es símbolo de la importancia que se da poder hacer un acto de este tipo en el que se cuente toda una serie de cosas toda una versión de las cosas que generalmente no se escucha sobre este país entonces bueno tenemos una dificultad técnica añadida como podéis ver todo se ve un poco mal dentro de este proyector pero bueno espero que pueda salir lo mejor posible esta charla vale hay una parte alguna parte que es de vídeos algunos se están puesto a propósitos por lo llamativos que son en relación a también cosas que dicen los coreanos y demás yo creo que es interesante analizarlo no tanto muchas veces en función de quiero ver toda la verdad sino también cuál es la versión que da cada una de las partes y tratar de analizarlo un poco desde esa perspectiva del afán de conocimiento yo sin mucho más preámbulo voy a pasar a explicar toda una serie de cosas que tengo previstas bueno también el powerpoint ha salido un poco chulo pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible digo aquí antes de hablar de construirlo por una idea que prime construir el socialismo con las propias fuerzas dentro del propio país y ahí va a jugar un papel también importante todo eso que ellos conocen como la teoría chuché y que analizaremos también un poquillo durante la charla bueno en cierta manera y coloco aquí el elemento de Cuba porque me imagino que la mayor parte de los que me estáis escuchando sois gente que está metido dentro del mundo de la solidaridad internacionalista o que sois militantes de alguna organización comunista y por lo tanto se conocerá sobre todo el caso de Cuba en este sentido Cuba y Corea tienen una serie de aspectos comunes que creo que es importante tener en cuenta para poder explicarnos la historia de Corea por ejemplo los dos son países que sufren un bloqueo brutal por parte del imperialismo es muy conocido el caso de Cuba en relación al bloqueo que le impone Estados Unidos con la ley Helms-Barton con la ley de ajuste cubano etc. pero es poco conocido el que sufre Corea que es igual o mayor de hecho antes de la guerra de Libia solo había tres países que estuvieran sometidos a un tipo de sanciones bajo la ley que Estados Unidos hizo en el año 1950 contra lo que ellos llaman estados hostiles y eran Libia Corea del Norte y Cuba bueno pues estos tres países que sepáis que están bajo un régimen de aplicación de un tipo de sanciones para los cuales son estos tres países los que estaban bajo ese tipo de leyes al mismo tiempo tenemos que ver que una segunda similitud con la revolución cubana es que ambas nacen de la lucha guerrillera y eso va a marcar también la revolución en tercer lugar que por una serie de causas y factores fundamentalmente de tipo interno y de cómo construyen el socialismo en sus respectivos países ambos países consiguen sobrevivir a la marea el pueblo coreano junto también con el movimiento comunista internacional fundamentalmente China y la Unión Soviética pero dentro del pueblo coreano van a hacer como una lucha guerrillera por recuperar fundamentalmente a su país más que por hacer una revolución de clase más que nada porque esa clase obrera para la cual se desarrolla luego el proyecto del socialismo en Corea era prácticamente inexistente en la época en la que se hace la revolución por lo tanto ese periodo guerrillero ese periodo de recuperación de la patria va a marcar toda la historia de la coreana igual que la va a marcar esa segunda guerra que tiene entre 1950 y 1953 en la cual los Estados Unidos de América en violación al revés de lo que ellos cuentan en violación de las resoluciones de las Naciones Unidas van a tratar de ocupar el conjunto de la península coreana y finalmente la guerra va a terminar con que las fuerzas populares y comunistas consiguen mantener más del territorio que al principio de esa guerra tenía y aparte de estas dos guerras una que produce el nacimiento de Corea del Norte y otra guerra que va a marcarle en buena medida porque toda la parte del sur queda dividida como un estado en buena medida títere de los Estados Unidos va a combinarse con que después de esas dos guerras va a vivirse un larguísimo periodo de paz armada que va a marcar la realidad del país por lo tanto no podemos analizar a Corea del Norte y lo veremos a lo largo de la charla sin tener en cuenta estos orígenes sin tener en cuenta estos factores que le marcan en definitiva podemos decir que se ha enfrentado al principal imperio del mundo al mismo tiempo que ha tratado de reunificar su país por vía pacífica y ahí también examinaremos a lo largo de la charla qué propuesta tiene Corea del Norte a día de hoy para reunificar el país por una vía pacífica y finalmente a Corea del Norte lo que le caracteriza durante toda su historia es ese intento constante de tratar de construir el socialismo en su país pero tratar qué país es Corea del Norte para que nos lo preguntemos un poco ya como primera cuestión en primer lugar tenemos que partir de una base y es que es el estado revolucionario más longevo efectivamente es el país que hizo la revolución antes de los que todavía siguen vigentes a día de hoy otros países que hicieron sus revoluciones socialistas con anterioridad a Corea a día de hoy ya no existen después de la contrarrevolución de los procesos contrarrevolucionarios que se dieron a final de los años 80 y principios de los 90 y por lo tanto Corea del Norte es el país que tiene a día de unas relaciones de producción socialistas con mayor historia de todos los que existen más que Cuba más que China más que Laos más que Vietnam en ese sentido también podemos ver como en una historia tan larga no podemos hacer un análisis lineal o decir Corea del Norte es esto o es lo otro no, Corea del Norte ha sido muchas cosas y es muchas cosas actualmente y tenemos que analizarlo todo desde la complejidad que nos da un país con una historia como la que tiene señalo ahí Corea del Norte combina por un lado periodos de crecimiento económicos impresionantes de hecho tiene durante buena parte de los años 60 y 70 algunas de las tasas de crecimiento más altas de todo el mundo mayor incluso que las tasas de crecimiento que alcanzaron países como Japón y sin embargo al mismo tiempo lo combina con una brutal crisis económica que sucede a lo largo de los años 90 sobre las que trataré de adentrarme más adelante también Corea del Norte tenemos que analizarlo como un país donde juega un papel bastante importante dos guerras imperialistas que ha tenido en las que el imperialismo ha tratado de ocupar toda la península coreana y bueno en caso de Corea del Norte tratar de apropiarse también parte de su territorio de hecho Corea y esto va a pesar mucho a lo largo de toda su historia nace producto de la lucha del pueblo bueno compañeras compañeros gracias por venir vamos a dar comienzo a este acto sobre Corea mentiras mitos y verdades presente brevemente creo que conocéis a Juan Nogueira que es el potente viene por representante de la KFA de la asociación de amistad con Corea lo primero nos alegramos de que todas y todos hay venido a este acto creo que es muy positivo asistir al mismo porque pretendemos tanto desde los colectivos de comunidades comunistas como desde la unión de comunidades comunistas de Madrid abrir unos espacios este tipo de espacios para poder debatir para poder analizar para poder conocer la realidad de un país que por una y otras razones que Juan nos explicará nos ha sido imposible por los medios convencionales poder saber qué es lo que está ocurriendo ¿no? Corea del Norte del Norte creo que fundamentalmente es necesario que en primer lugar un caso como el de la República Popular Democrática de Corea sea atendida en este momento con cierta objetividad que hagamos un esfuerzo complicado por intentar quitándote encima todo ese tipo de de mitos exactamente todo ese tipo de mitos todo ese tipo de frases hechas todo ese tipo de verdades absurdas integradas que nos integran diariamente a la prensa a los medios de comunicación para poder observar esto con objetividad poder descubrir qué es lo que ocurre realmente en Corea y poder formarnos así una opinión no mediada por los grandes grupos de interés sometidos al imperialismo ¿no? a las grandes potencias imperialistas que ven Corea del Norte realmente un escollo para elaborar un plan estratégico en la región y para poder someter al pueblo coreano a los dominios del capital yo aparte del tema del agradecimiento también agradecerle a Juan particularmente que haya venido a poder impartir esta charla porque Juan viene de Asturias no es un viaje que sea para la ciudad que sea que sea